¡Hola chicos! ¡Qué gusto que podamos compartir juntos esta nueva experiencia online! ¡Hola! Hoy vamos a comenzar con nuestra proclamación, así que repite con nosotros. Empezamos en 3, 2, 1. Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo pueda en Cristo que me fortalece y que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí, tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble proclamación! ¿Verdad Sol? Sí, Javi. Hoy vamos a empezar con nuestra nueva serie, así que tengan expectativa de lo que Dios va a hacer en sus corazones. Así que toma apuntes de lo que más te impacte y compártelo en redes sociales. No olvides en este momento, déjanos en los comentarios tu frase favorita. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos. Sol, ¡empezamos! ¡Hey jóvenes! ¡Qué gusto saludarles en esta hora! ¡Qué bueno verles en este tiempo! Quiero felicitarte que has estado conectado en todas estas transmisiones. También quiero felicitarte que también estás comentando en estas transmisiones. Queremos también felicitarte porque tú estás compartiendo el link de cada una de estas transmisiones. Mira, es importante entender lo que Dios está haciendo a través de este tiempo, a través de esta situación que estamos viviendo. Y como jóvenes no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿ok? Y hoy estoy emocionado porque empezamos una nueva serie. Vamos a empezar una nueva serie que sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Sé que esto va a desafiarte a hacer algunas cosas en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que estamos viviendo. Y esta serie se llama Básico, Básico. Y es que vamos a hablar de cinco hábitos básicos que debe tener todo joven inteligente. Inteligente como tú. Ahí donde está así. Quiero de que digas yo soy inteligente. Tú eres inteligente y es importante tener estos cinco hábitos básicos para poder tener una vida de éxito. El mundo te va a decir muchas cosas, hay muchas revistas que te dicen 25 pasos para que puedas alcanzar éxito en tu vida. 31 pasos, 325 actividades. Mira, quiero hablar de cinco hábitos básicos que cada uno de nosotros como jóvenes cristianos que camina conforme a la palabra de Dios debemos tener. Y en este día, en esta transmisión, quiero hablar de dos principios y de dos hábitos básicos. Y el tema de este día es la verdadera conexión, la verdadera conexión. Y vamos a hablar de algo muy importante, de dos hábitos claves. Un hábito es el hábito de la oración, básico, básico. Y el otro hábito que vamos a hablar hoy día es el hábito de la lectura del manual, básico. Es muy básico. Y estos dos hábitos nos llevan a tener, nos llevan a una vida de éxito. Nos llevan a que podamos nosotros caminar con éxito. Nos llevan a que nosotros podamos tener un camino que se abre. Porque si bien es cierto, no es fácil el caminar en la vida en sí. Tenemos algunos tropiezos, algunos topes. Mira, déjame decirte que en medio de todo esto, estos hábitos de oración y de lectura van a ayudarte a que tengas éxito. Ok, entonces la verdadera conexión. La verdadera conexión es básicamente, o sea, algo básico de comunicarnos con el Señor. Y también debemos aprender a leer el manual, a leer el manual. Me daba la atención algunas cosas en este tiempo que nosotros debemos entender. Los discípulos de Jesús, escucha. Los discípulos de Jesús caminaron con el Señor durante esos tres años. Vieron a Jesús multiplicar la comida. Vieron a Jesús sanar a los enfermos. Vieron a Jesús liberar a los endemoniados. Vieron a Jesús inclusive atraer multitudes y predicar a multitudes. Sin embargo, ninguno de sus discípulos les dijo Señor enséñanos a predicar a multitudes. Enséñanos a sanar a los enfermos. No les dijo enséñanos a liberar a estos endemoniados. Tengo algunos en mi casa, enséñame por favor. No, no, no. Según Lucas 11, lo que los discípulos le pidieron. Le dijeron Señor enséñanos a orar. Señor enséñanos a orar. Y esa debe ser nuestra petición en este tiempo. Y yo quiero decirte que la oración es muy importante. Es un hábito básico que nosotros debemos tener para poder caminar hacia el éxito. ¿Por qué? Porque la oración es el acceso, es las llaves de acceso a los cielos. Es las llaves de acceso a lo sobrenatural. Y si nosotros tenemos esa llave de acceso a lo sobrenatural. Si tenemos esas llaves de acceso a los cielos, lo que sucede en los cielos va a suceder aquí en la tierra. Lo que sucede en los cielos va a suceder en tu cuarto. Lo que sucede en los cielos va a suceder en tu casa. Lo que sucede en los cielos va a suceder en esa conexión que ahora tienes de tu clase en línea. Lo que sucede en los cielos puede suceder en tu clase en línea. ¿Sabías eso? Por supuesto que sí. Es ese acceso que tú tienes para poder ir y también acceder a las cosas sobrenaturales para tu generación Es importantísimo entender este hábito básico de la oración para poder acceder a lo sobrenatural Para que esta generación sea transformada, para que nosotros como jóvenes seamos transformados Entonces mira debes entender eso, eso es lo que le pidieron los discípulos Señor enséñanos a orar, ahora también debemos entender que no todos fuimos llamados a ser pastores A ser evangelistas, a ser doctores, médicos, abogados, no todos fuimos llamados a ser ingenieros Pero si todos fuimos llamados a orar, si todos fuimos llamados a orar Y es importante entender que nosotros estamos llamados a orar, porque cada día que nosotros oramos Abrimos los cielos y cosas empiezan a suceder, porque como decía mis mentores, mis pastores siempre me enseñaron esto Un día sin oración es un día sin bendición, un día sin oración es un día sin bendición Entonces quiero animarte a que tú puedas tener este hábito de la oración, este hábito básico de la oración Y debemos entender, mira yo puedo hablarte algunas cosas de la oración Pero quiero encerrarme o poner esto delante de ti Que tú puedas levantar oraciones atrevidas Que tú puedas levantar oraciones con denuedo No cualquier tipo de oración, no solamente Señor bendice este cevichito Señor, no Mira quiero que vayas más allá de inclusive tus necesidades Quiero que empecemos a orar para provocar una revolución en tu casa Para provocar una revolución en tu generación Para poder provocar una revolución en medio de todo lo que estamos viviendo Y como jóvenes debemos regresar a una oración atrevida A una oración con valentía Mira se dice que esta generación es la generación más visual de todas las generaciones De hecho siempre andamos con una pantalla delante de nosotros De hecho estás ahí con tu celular, con tu iPad, con tu computadora, con tu tablet Hoy más que nunca somos visuales Pero es importante entender que se haga visual también tu oración Se haga visual tu oración en este tiempo a través de aún tus redes sociales Que tú puedas ser de impacto en esto Mira la Biblia dice en Santiago capítulo 5 versículo 13 En adelante lo siguiente, escucha esto Versículo 13 dice ¿Alguno de ustedes están pasando por dificultades? Qué buena pregunta y qué actual esta pregunta Porque la lectura también es importante Alguno de ustedes está pasando por algunas dificultades Que ore Alguno está feliz Que cante alabanzas Alguno está enfermo Que llame a los ancianos de la iglesia Para que vengan y oren por él Y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús Cuando dice que llamen a los ancianos No precisamente es a los viejitos Pero sí a los líderes A los pastores A los que ponemos los nombres Para que tú nos llames Para que queremos estar en contacto contigo Y queremos orar por ti Dice versículo 15 Una oración ofrecida con fe Sanará al enfermo Físico y del alma Y el Señor hará que se recupere Y si ha perdido Si ha cometido pecados Será perdonado Es decir la oración también trae restauración A nuestras vidas En lo físico En lo emocional En cada área Y versículo 16 dice Confiese en los pecados unos a otros Y oren Los unos por los otros Para que sean sanados La oración eficaz del justo Puede mucho Pero me encanta esta versión que dice La oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder ¿Cuánto? Mucho Y da resultados Maravillosos Y da resultados maravillosos Dice confiesen los pecados Los unos a los otros Confiesen los pecados Y oren Confiesen los pecados Y oren No dice que confiesen los pecados Y divulguen No, no, no Dice confiesen los pecados Y oren Porque la oración eficaz Del justo Puede mucho La oración ferviente De una persona justa ¿Quiénes son personas justas? Tú y yo ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús en el corazón Que nos justificó Y nuestra oración Que se levanta a los cielos Va a producir Resultados Maravillosos ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos jóvenes creen eso? Ahí donde estás Comenta y di amén Yo lo creo Yo creo esto Ok Ahora quiero darte ejemplos De oraciones atrevidas Ejemplos de oraciones atrevidas Vamos a la práctica Porque esto es lo básico Que tú debes caminar Y entender Y la palabra de Dios Está llena de historias Increíbles Y una de ellas Está en Josué Capítulo 10 Versículo 12 En adelante Te hago Te parafraseamos La historia Y es que Josué Entra en una de las primeras En una de sus primeras batallas Ya como líder Y está ahí enfrentando A unos enemigos Pero está a punto de irse La luz Y está ganando En esta batalla Pero para poder derrotarlo Necesitaba Que siga la luz Porque si no En oscuridad Se iban a escapar Sus enemigos Y mira lo que sucede Mira esta oración Atrevida De un hombre De un joven Que tiene las mismas necesidades Que tú y yo Y él empieza a orar Levanta su voz A los cielos Y dice Sol detente en Gabaón Y luna detente En Ayalón Allá mismo Sol detente en Gabaón Y luna detente Ayalón La oración De un hombre Detuvo El sol Por mucho tiempo Muchas horas Esto fue comprobado Por la NASA Esto fue comprobado Por la NASA hoy Mira esa oración Atrevida No simplemente De señores Que necesito Que bendigas Estos alimentos No, no, no Aprende a hacer Oraciones atrevidas Otra oración atrevida Fue la de Eliseo En Segunda de Reyes 6 Versículo 16 De adelante Tú puedes leer Esa historia Increíble también La Biblia está buenísima Amigo Hay que leerla también Y ahí está Esta historia Donde está Eliseo Y Gesi Su siervo Están siendo rodeados De un ejército Imagínate Dos personas Rodeadas por un gran ejército Imagínate Estas dos personas El peligro Que eran Para otras Para otras Para otro pueblo Otra ciudad Ahí Que enviaron Todo un ejército Para capturar A dos personas Y Eliseo Sale y mira A sus enemigos Alrededor Estaba sitiado Y Gesi Su sirviente Sale pero estaba Temblando de miedo Y dice Y ahora nos fregamos Diosito Y ahora que Y Eliseo Le dice Dos oraciones claves Le dice Señor Abre los ojos De mi siervo Y que pueda ver Que más son los que están A favor de nosotros Que los que están En contra de nosotros Y Gesi abre los cielos Y ve un ejército Alrededor Mucho más numeroso Y más fortalecido Que lo que En lo natural Está haciendo Es que la oración Te accede A lo sobrenatural Y la otra oración Así Mira la oración Tú puedes leer esta historia Y ahí está Eliseo Y dice Señor Y enseguece A todo este pueblo A todo este ejército Así Levantó la mano Se ensegueció Así Como A los jedi Nomás Y se enseguecieron Y tú puedes ver La historia Después como Lleva un hombre De oración A una victoria A toda una nación Porque una generación Que ora Puede llevar A la victoria A una nación Entera Y es importante Entender Ahora Yo creo que La oración Más atrevida La hizo Jesús La oración Más atrevida La hizo Jesús ¿En dónde? En el Getsemaní En el momento Más difícil De su vida En el momento Más controversial De mayor lucha En su alma En su mente Jesús levanta Una oración Atrevida Y le dice Señor No se haga Mi voluntad Sino que se haga Tu voluntad No se haga Mi voluntad Sino Tu voluntad Esa es la oración Más atrevida Y más peligrosa Cuando tú levantas Este tipo de oración Y dice Señor No quiero Que se haga Mi voluntad En esta situación Que se haga Tu voluntad En medio De lo que estoy Atravesando Déjame decirte Que los mismos El mismo infierno Empieza a temblar Porque pedirle Al Señor Su voluntad Es alinearse A su voluntad Es alinearse A su plan Señor En medio De esta pandemia No se haga Mi voluntad Se haga Tu voluntad En medio De todo Lo que está Sucediendo En mi casa No se haga Mi voluntad Se haga Tu voluntad En medio De todo Lo que está Pasando En mi cuerpo Aún En lo que estoy Enfrentando No se haga Mi voluntad Si no se haga Tu voluntad Mira que importante Oración Es esta Y entonces Es importante Que nosotros Ahora en estos Tiempos De pandemia En estos tiempos De bueno De medio Encierro Ahora porque Ya estamos En cierta Manera saliendo Y todo esto Pero todo lo que Ha sucedido Que has estado Haciendo Como has estado Enfrentando Este tiempo Donde Nos han querido Cerrar ciertas Puertas Pero cuando Te cierran Las puertas Haz lo que hizo Daniel Abrió las ventanas Abrió las ventanas Y en tiempos De puertas cerradas Para la oración Es tiempo De abrir También las ventanas Para que todos Escuchen Nuestra oración Nuestra oración Atrevida Donde Dios Empieza a manifestarse En tu casa En tu vida En tu salud Y es tiempo De hacer oraciones Atrevidas Ahí en tu ventana Abre la ventana De tu computadora Y ora por tus compañeros Ora por tus maestros Ora por tu familia Abre las ventanas Ahí de tus chats Mira de tus redes sociales Y en vez de estar Quejándote Empieza a traer Libertad Empieza a traer Una oración Y es importante Que nosotros Hagamos De este hábito De oración Algo básico Para nuestras vidas Una lectura También algo básico Y lo que quiero Decirte es importante Que tú ores Con la palabra También Ora con la palabra Ok Y cuando nosotros Estamos orando Con la palabra Nos alineamos A la voluntad De Dios Porque la palabra De Dios Escucha Es nuestra posición La palabra De Dios Es nuestra posición Entonces ora Desde tu posición No desde tu condición Ora desde tu posición De la palabra de Dios Y no desde tu condición Y esto es importante Que entendamos Entonces aprende A orar No desde tu condición De enfermedad Sino desde tu posición De sanidad No desde tu posición No desde tu condición De escasez Sino desde tu posición De abundancia No desde tu condición De temor Sino desde tu Posición De fe No desde tu condición De tristeza Hey tristeza No, no, no Desde tu posición De gozo Si las cosas están pasando así alrededor de nosotros Pero tú tienes que aprender a orar conforme a la palabra Y la palabra de Dios es tu posición Joven ten este hábito básico De orar con la palabra de Dios Que es esta espada que va a abrir caminos En medio de tu generación En medio de tu casa En medio de tu familia Aprende a orar no desde tu condición Sino desde tu posición Que va conforme a la palabra de Dios Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres Tú tienes lo que dice la palabra de Dios que tienes Y tú puedes hacer lo que dice la palabra de Dios Que puedes hacer entonces Aprende a orar conforme a la palabra de Dios Y mira yo quiero desafiarte ahorita en este momento Quiero que pienses en tres amigos Que tú tienes en mente Que necesitan que tú ores Porque tú y yo vamos a provocar A través de la oración milagros Vamos a provocar salvación Vamos a provocar transformación Vamos a provocar un avivamiento A través de nuestra oración de este tiempo Así que ahí donde estás Simplemente pon el nombre de tres amigos Tres amigos que tú vas a orar en este tiempo Que tú vas a orar ahora mismo Vamos a orar por esos tres amigos Escribe ahí en tu tablet Escribe ahí en tu celular Escribe ahí si quieres en los comentarios Como señal de que me comprometo a orar Por fulano, fulano, fulano Y vamos a orar juntos también en este tiempo Pero es importante que seamos atrevidos Que levantemos nuestra voz de oración No de queja Que seamos una generación de jóvenes Que cree en la oración atrevida Que cree en la oración conforme a la palabra de Dios Y que destruye todo lo que el enemigo Querió poner en medio de nosotros Entonces ahí donde está simplemente Cierra tus ojos Señor yo oro Oramos juntos en esta hora Por estas tres personas Que estamos todos poniendo en nuestro celular En los comentarios En donde sea Señor Y oramos que se abre un camino De salvación, de libertad, de sanidad A favor de estas personas Señor En el nombre de Jesús Quitamos nuestros ojos de nosotros mismos Y alzamos nuestra mirada Señor Por la necesidad de estos tres amigos Y ahí donde estás Ora, ora Bendice a sus amigos Abre un camino a favor de ellos Señor Para poder traer libertad en sus vidas En el nombre de Jesús Gracias Señor Y queremos desafiarte en esta hora En esta, en este tiempo De esta serie básica Vamos a desafiarte en cada charla Vamos a desafiarte en cada charla Ok Así que quiero hablar a cada uno de ustedes Que están ahí conectados por mucho tiempo Vamos a ser desafiados A orar esta semana Los siete días De una manera especial Y luego vamos a darte instrucciones Pero ahora en este instante Que en este minuto Nada más dirigirme a ti Que tal vez estás por primera vez Si estás aquí por primera vez Es porque Jesús quiere tocar tu corazón Me gustaría que tú recibas a Jesús En tu corazón Porque salvación empieza con la oración Salvación empieza con oración Y quiero guiarte en esta oración Tal vez tú no estás bien Con tu Señor y tu Salvador Empieza a orar conmigo también Esta oración por favor Y ponte a cuentas con Jesús Jesús está aquí con el propósito De traerte libertad No de condenarte Sino de liberarte en este tiempo Así que solamente repite esta oración Después de mí Dile Señor Jesús Yo confieso mis pecados Y me arrepiento Y te abro mi corazón En este día Y te recibo Como mi Señor Y como mi Salvador Gracias por salvarme Gracias por ir a la cruz Y ocupar mi lugar En el nombre de Jesús Declaro que tú eres mi Señor Y mi Salvador Desde este día En adelante Soy tu hijo Y tú eres mi padre Gracias por perdonarme Y darme esta nueva oportunidad En el nombre de Jesús Amén Si tú hiciste esta oración Por primera vez Permítenos orar por ti Queremos conocerte Pon en los comentarios Hice esta oración Por primera vez Queremos contactarnos contigo Así que hazlo Hazlo por favor pronto Y al resto por favor Queremos desafiarte Así que En este tiempo Donde vamos a hablar Cinco hábitos básicos Hoy hemos hablado De oración y de lectura Te hemos desafiado a orar Y que puedas pedir al Señor Enséñame a orar Y hablar conforme A la posición que tú tienes En la palabra de Dios Y escucha Lo que Gino va a explicarte El desafío De esta semana Chicos Les amamos mucho Que tengas un excelente tiempo Y nos vemos pronto Un abrazo Jóvenes Cedefe Qué gusto Haber podido Compartir esta palabra Juntos Aprender que El poder Está en la oración Y eso lo reconocieron Los discípulos de Jesús Por eso le pidieron Enséñanos A orar Y es tiempo De como enseñaba Nuestro pastor Hacer oraciones Atrevidas No oremos Solo por nuestro cevichito Oremos Oraciones Atrevidas En este tiempo Y recuérdalo Desde tu posición No desde tu condición Desde tu posición Que está escrita En la palabra de Dios Por eso es importante Que leas La palabra de Dios Todos los días Y en este tiempo No lo vamos a dejar allí No lo vamos a dejar Solo en la prédica Pero lo vamos a llevar A la práctica Porque en Jóvenes Cedefe Somos practicantes De la palabra de Dios Te retamos En este tiempo A que durante Siete días Tú ores Sin parar Ores Sin cesar Estos siete días Rétate a ti mismo Vas a orar Y no te va a fallar Uno de ellos Busca el momento Más adecuado Para ti El rango de tiempo Más adecuado Para ti Pero no falles Un día A la oración Y de hecho Vamos a empezar El día De mañana Sábado A las siete De la mañana Juntos Solo para empezar Por el día de mañana A las siete De la mañana Juntos Nos vamos a reunir Para orar Nuestro pastor También va a estar allí Vas a encontrar El link Para la reunión En la pantalla En este momento Va a aparecer Y te invitamos Únete Juntos empezamos Y también en la mañana Recuerda siempre Que aquel que le anda Oyendo a Dios De la mañana Difícilmente Lo encuentra Durante el resto del día Es por eso Que vamos a darle La prioridad al Señor Como Él se merece Nos vemos Jóvenes C de Fe Qué increíble palabra Javi Es verdad Qué importante Que es la oración En nuestras vidas ¿Verdad Sol? Sí Es súper importante Y en verdad Quisiéramos también Conocerte Así que Contáctate con nosotros Al número que está en pantalla Además si eres nuevo Bienvenido a nuestra familia No olvides Dale like a este video Compartirlo con todos tus amigos Y recuerda Activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Nos vemos en la siguiente reunión Chao